Yo, sí, sí, es que sé, ¿qué? Yo, intracalo conmigo mismo, ¿qué más quieren? ¿Qué se viene? ACM en las sienes, pintura en tu muro Los capturo como una cybershot, traigo más rap que una hip hop shop Los detecto algunos como haters, me los fumo de vez en cuando Como hiervan los hitters, haga camino solo yo Bateando puertas, moviendo las cabezas y ajustando cuentas Cada vez somos más, caminando por la orilla como estrellas en rehab Rendidos de la pastilla son, balas al aire que pronto caerán al suelo Soy el motivo que los sacara del juego, lo recalco, yo soy el hardcore Esprimencia de nuevo, trayéndoles furor Sus rimas son débiles, se pierden en la city Mi rap es gordo, vandal como tú, meren infami Yedir, seiká, sopes, di